DMTV presenta Bienestar Nos ofrecen un panorama de la seguridad social en América Latina Este tema será tratado también en el Foro Regional para la Seguridad Social de las Américas de la AISS En México, del 11 al 13 de abril, donde participa Derrama Magisterial ¿De los retos de la seguridad social para la región andina, cuáles serían los más importantes? Hemos venido trabajando intensamente con Ecuador, con Perú En retos que son compartidos, particularmente en el campo de la formalidad laboral La lucha por el trabajo decente debe ser la que oriente nuestros esfuerzos en materia de seguridad social Hemos pensado que la mejor reforma a la seguridad social es el pleno empleo El trabajo con dignidad, el trabajo de calidad Ningún trabajador debe estar excluido de la seguridad social No podemos seguir con taxistas, con vendedores ambulantes Que están trabajando, están generando riqueza en la economía Pero que no tienen acceso a las prestaciones de seguridad social Compartimos el tema del trabajo decente, de la lucha para que haya más formalidad laboral Compartimos por ende los retos de extensión de la cobertura Nuestros sistemas de pensiones deben fortalecerse aún más Controlar la evasión y la ilusión Garantizar una mayor cultura de ahorro y una cultura de seguridad social Hoy justamente el Ministerio de Trabajo en Perú Ha destacado la importancia de trabajar por una cultura previsional Una cultura y la socialización de la seguridad social como un bien público Y atendemos aproximadamente el 13%, casi 13 millones De trabajadores y familias que son relacionados con el servicio del Estado Los que trabajan en el gobierno Y los gobiernos en unos casos municipales, estatales Eso es lo que hacemos nosotros ¿Ahí hay una pensión mínima? No, las pensiones se mueven en función de los cálculos que se hacen por los años que cotizan Que debe ser parecido a lo que hacen aquí Y lo que se garantiza a través del Instituto, del Issste en este caso Es que el gobierno de la República es el que le dice al trabajador Que ni se preocupe por su violación porque está garantizada en manos del gobierno de la República Todos los ahorros que los trabajadores tienen están protegidos Ahora hay una reforma en el Congreso de México Que debe estar votándose en estos días Para ser una figura jurídica Que permita que el dinero se ponga a trabajar de manera más activa Más productiva Cero riesgos Y que los trabajadores estén tranquilos Porque su representación en el grupo En lo que va a ser la Junta Directiva Va a ser mitad del gobierno Mitad de los trabajadores la representación Y así que habrá nueve del gobierno Nueve de los trabajadores Y además no hay dinero privado Es solamente dinero del gobierno Y dinero de los trabajadores Y además es una agenda Es una Afore De fondos para el retiro De manera que es pública No es privada Y se trata de proteger a los trabajadores al 100% BMTV presentó Bienestar Un programa producido por Derrama Magisterial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!